hola chicas bienvenidas de nuevo al canal otra vez les traigo a presentar el trabajo de las chicas que participaron en estos ahora en esta ocasión les dejo dos retitos que son esta plumita que es un pinito es una pluma y también una esferita que es de papá noel adentro trae un cascabelito y se ven muy muy bonitas en el árbol de navidad chicas muchísimas gracias por todo su apoyo por todo su cariño yo las invito a suscribirse al canal si no lo están para que puedan ver estos vídeos y que les llegue una notificación directito a su correo cuando estos vídeos de estos retos hayan sido liberados yo las dejo para que terminen de apreciar las hermosuras de las chicas del grupo de facebook y si tú no estás en el agrégate sólo busca arecha creaciones youtube y pide que te agreguemos y lo vamos a hacer con muchísimo gusto suscríbete al canal también y no te olvides de compartir todos los vídeos que te gusten muchísimas gracias por todo y me despido nos vemos en el siguiente vídeo que es algo muy bonito bye bye y 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